Yo voy a hacer una propuesta y ustedes van a repetir lo que yo digo. Bueno, yo voy a decir, que yo digo, yo digo, yo digo, yes. Vamos a dividirlo. 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 ¿Qué más? Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. Poeta. Vamos a dividirlo. 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 Vamos a dividirlo.